Cierra tus ojos. Somos seres divinos. Eso es lo que somos. Somos dioses encarnados. Somos seres sensibles, creadores del destino. Hay que ser superiores al cuerpo, superiores al entorno y superiores al tiempo. Porque eso significa que dominamos el cuerpo, el entorno y que dominamos el tiempo. Nos debe inspirar nuestra propia grandeza. Porque está en nosotros. Ahora, hazte consciente del espacio que hay entre tus ciegos. Lo que tienes en el espacio. Y puedes sentir el volumen de espacio que hay entre tus cienes. En el espacio. En el espacio. Que hay en el centro de tu cabeza. En el espacio. En el espacio. Y puedes sentir la energía del espacio. que hay en el centro de tu cabeza. En el espacio. 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 Y puedes también percibir. El volumen de espacio. En el espacio. Debajo. Debajo. De tu lengua. En el espacio. 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 consciente del espacio que hay alrededor de tu cabeza, en el espacio, y puedes percibir la energía del espacio que hay alrededor de tu cabeza, en el espacio. Ahora puedes sentir el espacio que hay bajo tu barbilla en el espacio. Y puedes sentir la energía del espacio que existe alrededor de tu garganta. En el espacio. Y ahora... Puedes percibir el espacio que hay más allá de tu espalda. Y puedes sentir la energía del espacio... Que hay más allá de tu columna... En el espacio. Que hay más allá de tu espalda. Que hay más allá de tu espalda. Y ahora... Y ahora... Puedes sentir el espacio... En el espacio... Que existe más allá de tu pecho... En el espacio... 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 Más allá de tus piernas, en el espacio. Y puedes sentir el volumen de espacio que hay alrededor de tus piernas. En el espacio. Y hazte consciente del espacio que existe más allá de tus pies. En el espacio. Y puedes percibir la energía del espacio. En el espacio. Y ahora, hazte consciente del espacio que existe. Entre tus hombros y las paredes. De la habitación donde estás. En el espacio. Y puedes percibir la anchura del espacio. Que toda esta habitación entera ocupa. En el espacio. Y hazte consciente del espacio que hay más allá de esta habitación. En el espacio. Y puedes percibir. La energía del espacio. En el 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 espacio. Así que ahora, ¿cuál es esa emoción que quieres desmemorizar porque te tiene atado a tu pasado y no puedes crear un nuevo futuro, aferrándote a las emociones del pasado? Y en tu interior reposa, oh poder, el de dar la vida, el de observar. Y que les quiere mucho. Es el momento de adentrarte en la mente y admitir quién has sido. Y qué es lo que quieres cambiar de ti mismo y qué has estado ocultando. Así que adelante. Habla en tu mente. Es real. Forma una relación con la conciencia superior. Música 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 Amén. Ahora es el momento de declarar esa emoción para liberar al cuerpo y cerrar la brecha entre lo que parecemos y quienes somos en realidad para romper los vínculos emocionales con la vida del presente pasado. Así que abre tu boca y decláralo. Precioso, libera el cuerpo de tu mente. Y ahora es el momento de entregar esta emoción a una conciencia superior, de ponerla en el altar y rendirte ante una autoridad superior. Permitir que una conciencia mayor se la lleve. Y la entregue a una mente superior para que se organice de una forma que te resulte perfectamente adecuada. Así que abre la puerta y ríndete. Entrégalo. Entrega esta parte tuya a una mente superior. Es real. Y ahora honra el libre albedrío. Así que antes de crear un nuevo futuro, es hora de ser consciente de esos pensamientos inconscientes. Para que nunca vuelvas a estar inconscientes. Y para recordarte los hábitos y comportamientos que conducen esta emoción. Y para observar las demás emociones derivadas de esta emoción, hay que ser consciente de tu yo inconsciente. Y recordarte quién quieres ya dejar de ser. Qué pensamientos no quieres tener más. Qué decisiones y comportamientos no vas a volver a tomar. Y qué emociones. No volverás a permitir que te reduzcan a un mínimo. Solo observa a tu yo antiguo. No volverás a la gente. No volverás a permitir que te guste. No volverás a permitir que te guste. Música Amén. Sé consciente de tu yo inconsciente para no volver a ser más inconsciente. Y ahora es momento de jugar al juego de cambio. En primer lugar, di cambio. En segundo lugar, di cambio conmigo. Bien, imagínate que es por la mañana y te preparas para afrontar el día y te pones tu ropa, te preparas y de repente empiezas a percibir un sentimiento que te es familiar. Y en cuanto lo notas, dices cambio. Exacto, lo cambias. Porque las neuronas que no se activan juntas dejan de conectarse entre sí. Y además, vivir con esa emoción nunca te resultó apetecible. Y no quieres seguir activando los mismos genes de las mismas formas. Así que juega conmigo a esto. Cuando estás en mitad del día y conduces hacia algún sitio, en un vehículo. Y conforme vas conduciendo, de pronto empiezas a sentir un sentimiento que te es familiar. Y cuando lo percibes, ¿qué dices? Cambio. Exacto, cambias. Porque las recompensas de ser rico y feliz son mucho más importantes que el vivir con esa emoción. Y ahora juegas solo con esta. Ya es de noche. Y te preparas para acostarte. Y conforme bajas las sábanas para meterte en tu cama, empiezas a percibir un sentimiento que te es familiar. ¿Y qué dices? ¡Cambio! Eso es. Porque las neuronas que dejan de activarse juntas no se conectan entre sí. Y tú no quieres volver a emitir señales al mismo gen de la misma forma y vivir con esa emoción. Nunca te resultó apetecible. Bien. Vamos. Es hora de desplazarte a un nuevo estado del ser. Vamos. ¿Quién quieres ser cuando abras tus ojos? Al emitir una nueva señal electromagnética, es momento de unir una intención clara con una emoción elevada. ¿Qué pensamientos quieres activar y conectar en tu cerebro? ¿Qué comportamientos vas a manifestar en tu nueva vida? ¿Cómo actuarás? ¿Cómo actuarás? ¿Qué decisiones tomarás? ¿Cómo te moverás? ¿Cómo caminarás? ¿Cómo pensarás? ¿Cómo pensarás? ¿Y cómo te sentirás siendo así? ¿Puedes enseñar emocionalmente a tu cuerpo lo que es estar en ese futuro? Venga. Permite que el pensamiento se convierta en la experiencia y la dirija y que te mueva la emoción de dicha experiencia para emitir señales a nuevos genes de nuevas formas, cambiando el cerebro y el cuerpo. Esta es la cabeza de la experiencia. Vamos. Abre tu corazón y permite que el cuerpo responda a una nueva mente. Vamos. Siéntelo conmigo. No puedes terminar esta meditación siendo el mismo o la misma persona que cuando te sentaste. Dale a tu cuerpo una muestra de tu futuro a nivel emocional. Vamos. Vive ese futuro. ¿Qué decisiones tomarás? Planea tus comportamientos. ¿Qué experiencias llevarán a las emociones elevadas? Precioso. Y ahora, por un instante entrega tu creación a una mente superior. Señor, ríndela. Ríndela. Ríndete. Venga. Vuelve a hacerlo una vez más. Venga. Deja que te defina esta visión de tu futuro. Y desplázate a un nuevo estado del ser. Un scream. Con una nueva energía. Vamos. Abre de tu corazón y enamórate de tu nueva vida. ¿Qué pensamientos quieres activar y conectar en tu cerebro? ¿Cómo actuarás? Ensaya quién vas a ser cuando abras tus ojos. ¿Qué harás? ¿Cómo vivirás? Puedes enseñar emocionalmente a tu cuerpo lo que es estar en ese presente futuro, emitiendo señales a nuevos genes en nuevas formas. Así que venga, permite que el pensamiento se convierta en la experiencia y acepta emocionalmente el suceso para que el cuerpo, que es la mente inconsciente, viva el futuro en el momento presente. Desplázate a un nuevo estado del ser. Desplazate a un nuevo estado del ser. El ser es una nueva personalidad y una nueva personalidad crea una nueva realidad personal. Desde un estado elevado de mente y cuerpo es el momento de dominar la materia. Permite que la imagen entre para que el observador la observe y bendice este futuro con esta nueva energía y enreda tu energía a tu nuevo destino. No analices, tan solo domina la materia y sé movido por el espíritu. Permítete extenderte, abrirte y simula lo divino. Vamos, enamórate de tu creación. Vamos, enamórate de tu creación. Comenzarás infinitos campos de energía en un suceso llamado experiencia de vida. Pero tienes que ser más energía y menos materia para hacer esto. Vamos, sé el observador de tu destino. Emula lo divino. ¡Fantástico! 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 superior plantando una semilla en la posibilidad. Y permite que todo se organice de una forma que sea adecuada para ti. Ábrete y ríndete. Emular lo divino es ser divino. Emular al creador es ser creativo. Y ahora toma tu mano izquierda y colócala sobre ese precioso corazón tuyo. Y quiero que bendigas tu cuerpo con una mente nueva que se eleve. Bendice tu vida para que sea una extensión de tu mente. Bendice tu futuro para que no vuelva a ser más tu pasado. Bendice el pasado para convertirlo en sabiduría. Bendice la adversidad y los retos de tu vida porque te han conducido a la grandeza. Bendice tu alma para que te despierte de este sueño. Bendice tu yo divino. que vive en ti, que se mueve en tu interior y a todo tu alrededor para que te muestre causa y prueba de tu vida. que te muestre indicios, una señal de que en alguna forma contactaste con él. Para que sepas que ha prestado atención a tus esfuerzos. y que aparezca de la forma menos esperada, que te sorprenda y no te deje lugar a dudas de que ha surgido de esta mente. para que te inspire a volver a hacerlo, a crear una vez y otra más y otra vez más. Bien, y si el pensamiento envía la señal y el sentimiento atrae el evento, el suceso. Quiero ahora que te desplaces a un estado de gratitud. Venga, abre tu corazón y agradece por esta nueva vida antes que se manifieste. Y cuanto más tiempo permanezcas agradeciendo, más atraes esta nueva vida hacia ti. Porque la señal emocional de la gratitud implica que este suceso ya ha ocurrido. La gratitud es el estado por excelencia de quien recibe. Agradece. Siéntelo. Agradece. Agradece. Eres glorioso. Eso eres. Eso es quien tú eres. Eres místico en forma material. Eres el creador del destino. Eso eres tú. Recuerda este sentimiento. Memorízalo. Vamos. Recuerda este sentimiento. Precioso. Y ahora trae tu conciencia de vuelta a un nuevo cuerpo, a un nuevo entorno y a un tiempo completamente nuevo. Y cuando estés preparado, puedes abrir tus ojos. ¡Ajus! 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 ¡Ajus!